Música Namaskar, parece que todo va bien estamos 4 minutos un poquito más tarde pero pues tuvimos un pequeñísimo inconveniente listo, vamos a hablar hoy de comida como yo le he dicho no es que me interesa mucho hablar de comida porque pues no sé no tengo este tipo de cosas me gusta comer pero no me voy a preocupar mucho por la comida pero entiendo que es muy importante y hay muchas dudas sobre eso entonces lo que vamos a hacer es vamos a hablar de alimentación ¿no es bien? más que de detalle de cosas vamos a ver una cosa un poquito amplia le voy a hacer una pequeña presentación como un 10, 15, 20 minutos máximo y después hacemos preguntas ¿qué vamos a hacer? la Didi que está aquí a mi lado va a monitorear las preguntas ¿por qué? primero porque normalmente la gente entra un poquito más tarde entonces no sabe la pregunta que se han hecho y a veces son repetidas a veces se hacen preguntas que no son pues pertinentes al tema entonces todas aquí las bloqueamos ¿está bien? y ponemos solamente las preguntas que pensamos que es o que la que ella piensa que son la más la más indicada ¿listo? si hay preguntas grandes o importantes o cosas yo digo bueno pero eso que no la respondo la respondemos después y después le vamos a dar una respuesta un poquito más científica lo que quiero hacer es una empapada sobre la alimentación ¿listo? entonces ahora vamos a sacar mi cara de la frente gracias a Dios y vamos a poner una presentación en PowerPoint ¿qué más hacemos? vamos a grabar esta presentación de manera que las personas que pueden entrar o que no pueden entrar se la pueden ver la vamos a poner en YouTube y la otra cosa es esta a veces la persona dice ah bueno namaskar eso es muy bonito gracias pero ¿qué vamos a hacer? las personas que van a hacer una pregunta escriben pregunta y el país entonces pregunta Colombia pregunta Perú y después vamos a hacer la pregunta de manera que esa ya vamos a monitorearla en una manera más importante ¿vale? y listo ¿ok? entonces ahora vamos a hacer le voy a hacer una pequeña presentación es así sobre la comida para la conciencia ¿ok? ¿qué es esta comida para la conciencia? hay tipo de comida hay de todas las dietas posibles imaginables dieta salen todo el tiempo a veces piensan que son muy buenas después se descubren que no son tan buenas lo que le voy a hablar es un tipo de alimentación para la conciencia significa es algo que se descubrió hace miles de años para elevar cuerpo, mente y espíritu para mejorar ¿ok? entonces va bien vamos a llevar en este mes la gente que empezó el curso sobre de internet verás que se va a hablar de la ley universales ahora hay tres flujos de energía que son la flujo sutil la fuerza sutil la fuerza mutativa la fuerza estática esto está en todo el universo pero como está el universo y considerando que la alimentación la comida está también en el universo encontramos ese tipo de influencia en la comida entonces ¿qué vemos? vemos el primero es la fuerza mutativa la fuerza que cuando es en crecimiento ¿sí? con una flor con eso es la parte más con la fuerza ¿sí? después tenemos la perfección la flor perfecta así como debe ser y después la flor que decae entonces la fuerza roja llamamos así la fuerza mutativa la fuerza blanca la sutil y la fuerza negra la burda ahora esto pasa en todas las cosas ¿yo dónde estoy? son en la tercera o bien son en la fuerza que en la florecita se está empezando a pegar pero están los chicos que son muy gordos 18, 20 años 22 años entonces son el primero la fuerza de crecimiento están todavía expandiéndose se llega a una belleza una una tranquilidad y después se cae ¿sí? eso pasa en toda la parte y también lo tenemos en la alimentación otra cosa es la gente habla de comida pero no conoce su cuerpo entonces es demasiado importante y eso lo voy a hacer el próximo mes que voy a hablar del cuerpo ¿no? ¿por qué? porque muchas veces es el cuerpo que lo vemos mira esta foto aquí es el cuerpo con agua sucia estañada que no se mueve con lleno de sangudos y pues una porquería horrible tú no te tomarías agua pero te tomaría esta agüita de manantial ¿sí? ¿cuál es la diferencia entre los dos? que una es el agua parada ferma muerta estática y la otra es el agua llena de vida ¿sí? ese cuerpo nuestro cuerpo es un burbujare de energía que se mueve por todas partes esta es la cosa si nosotros no movemos tu cuerpo si nosotros comemos mal si no sabemos alimentar no se vuelve como agua estagnada eso es pam estatica entonces cuando la gente se sorprende y dice ¿cómo es que estoy enfermo? ¿cómo es que tengo problema? ¿tienes problema? ¿por qué? por ese motivo porque no ha entendido cómo travar tu cuerpo va bien esto aquí es la parte de todos los meridianos de la medicina tradicional de China entonces ¿qué son estos elementos? ¿qué es comer? va bien vamos a mirar son componentes de la vida esencial y benéfico que se relacione evidentemente con el bienestar la seguridad e incluso el amor cuando tú quieres salir con tu pareja o con tu enamorado o enamorada que dice vamos a comer afuera comer es algo tan bonito que lo compartimos con nuestra familia con nuestro amigo con todo ¿sí? entonces tú nunca puedes pensar que comer es peligroso porque siempre si te dices cuando yo como me siento bien me siento tranquilo entonces es considerada la actividad más placentera como estar con un grupo de amigos comer comer a punto eso es uno de los de las dharmas como les decía animales que tenemos y compartimos con todos porque todos necesitamos comer más o menos pero todos muy bien ahora vamos a hablar de otro concepto nuestro cuerpo nuestro cuerpo repito aquí no es que yo te quiero convencer aquí se habla de ciencia no te estoy hablando de la parte espiritual así y ya no, no, no esto es una cosa muy científica muy clara ahora nuestro cuerpo tiene un pH ok entonces hemos dicho que 7 neutral entonces todo lo que menos es ácido todo de la otra parte es alcalino entonces ¿qué pasa? que nosotros ¿qué estamos haciendo? si nuestro cuerpo es 7.3 7.5 significa que mucha comida es dañina para nosotros y otra es buena vamos a mirar los alimentos ácidos son carne pescado huevo té café alcohol almidones blancos refinados cebolla agua hongos y eso es una de las partes de los alimentos ácidos incidentalmente la comida burda que yo siempre digo los alimentos ácidos ok esto aquí mayor idea de legumbres es de comida frita comida azucarada jalea marmelada torta caramelo helado bebida graciosa eso es ácido entonces la comida ácida debilita el sistema digestivo ok y el 90% de la enfermedad son causadas por una tierra inadecuada eso es lo que entra en nuestro cuerpo porque no le he dicho que nuestro cuerpo se debe enfermar todo el tiempo entonces los alimentos estáticos o tamásicos son dañidos para el cuerpo y la mente o ambos y deberían ser evitados ok que tenemos aquí todo tipo de cebolla cebolla ajo champiñones huevo vinos alcohol cigarrillos etc etc muy bien y eso ya lo hemos hablado en el blog la cebolla esta es la expresión muy educada de la cebolla mira que increíble ok estos huevos champiñones entonces que pasa somos lo que comemos nuestras células son hechas de lo que nosotros comemos debe ser claro comemos entonces si tú comés algo negativo te va a afectar negativamente a ti a tu cuerpo a tu mente y todo el resto que se relaciona con ti entonces otra cosa importante es la parte de la energía vital la energía tiene como se llama la comida tiene energía vital entonces si yo me como algo que ha sido cocinado por hora decime tú donde está la energía vital de esta comida no hay va bien que ve que esto aquí que es es pan integral por eso una cosa maravillosa si bueno los otros alimentos los alimentos medianos ok mutativos entonces son beneficiosos para el cuerpo y neutros para la mente o viceversa son estimulantes entonces se debe comer con moderación entonces si comemos mucha chocolate que claro que va a hacer va a hacerlo burdo si comemos 10 tomamos 10 café va a hacerlo burdo si entonces todo ese tipo de cosas necesitamos equilibrarlo más que equilibrarlo controlar porque un poquito si va bien pero no demasiado ok listo entonces estos son días estresantes yo estoy aquí en una conferencia que toma horas yo ya lo estoy pasando así como veloz veloz la otra cosa es la dieta sutil la dieta pura entonces toda esa dieta pura va a estimular los chakras altos si del centro del pecho para arriba y son buenos para el cuerpo y para la mente ok otra cosa es la gente piensa que el cuerpo humano está diseñado para comer carne no creo mira esto carrito que bonito no te parece espectacular si es bueno a que velocidad llega este carrito tal vez 60 después se voltea en curva es un desastre mira esto otro si entonces que pasa que uno va a una velocidad increíble el otro no son dos vehículos los dos tienen ruedas pero el punto es como nosotros vamos a alimentar este cuerpo de la manera mejor los animales carnívoros tienen canino afilado el otro tiene los molares plano la pialina toda la uña después nosotros nosotros más largo del cuerpo ¿por qué? porque es un carnívoro la vaca que es muy muy bonita muy tranquilita 36 veces nosotros 12 veces ¿ok? y nuestro ácido del estómago que es 20 veces menos fuerte de lo que del gato o de un animal carnívoro ¿sí? pero la cosa más interesante que quiero es esta esto aquí es el colon tú mira que uno de los dos es todo liso y el otro no ¿cuál es de los nuestro? el nuestro es el primero lo que es la oxígena que se debe no ir nuestro cuerpo no está hecho para comer carne estos son los divertículos la gente sabe que cuando tienes que comer mal y todos se crean divertículos entonces se llena de heces y usted sufre por eso no es el caso ¿no es un humano son carnívoro por naturaleza? tú mira esto yo te lo diría a ti como esco una manzana de comértela así o un pedazo de carne tú esco la manzana ¿por qué? porque la carne no te la o dices o la carne pero yo te la doy así con toda la grasa sin sal sin cocinada tú no te la aguanta ¿sí? porque esa carne no es tu comida naturale decirle un perro si escolla una manzana y un pedazo de carne se come un pedazo de carne tú no eres un perro ¿sí? entonces tú comien carne natural es un tipo de comida más congenial a tu cuerpo tu cuerpo sabe ahora claramente ¿estás comiendo qué? más carne ¿por qué? porque te la cocino te ponen la salsita te ponen las espechas te ponen te ponen la sal muy importante porque si no no se apete nada ¿verdad? y después te ponen otras cosas y digo ¡ay! deliciosa la carne deliciosa como te la sí nos movimos en la etapa glacial nos movimos más más carnívoros antes eramos más comiendo frutas etc como la carne esencial para la salud eso es otro otro mito que necesitamos romper eso son acido tiene dificultad en la posición de yoga a sentarse le duele en la rodilla todas las cosas acido único ¿sí? drogas recetadas son muy ácidas están haciendo madre al cuerpo las cosas la adrenalina cuando matan los animales ¿quién se la come? ustedes todas las hormonas y todas las cosas que le ponen a los animales antibióticos ¿quién se lo come? la carne ¿de la carnívora es la más energía que de la vegetariana? no absolutamente una persona que es vegetariana porque tiene un tipo de de digestión es mucho más sencilla es tiene mucho más fuerza hay mucho más energía más de todo y energía pura ¿es mejor que la proteína vegetal? absolutamente no no es mejor no se han dicho eso no es eso si yo quiero ser vegetariano la abuelita me dice que me muero el médico mismo me dice que me muero y todo el mundo dice que me muero pero yo yo personalmente son 35 años que soy vegetariano y todavía aquí estoy y bien ¿sí? entonces una de las cosas más sencillas tiene el doble de proteína de la carne aquí hay los aminoácidos esenciales en el momento que nosotros mezclamos los alimentos entonces automáticamente nosotros podemos comer todos los aminoácidos esenciales depende de cómo lo mezclamos no vamos en detalle pero en el futuro pues vamos a hacer eso por eso se está escribiendo también en el libro esencial para la salud pues mira en China se come arroz y soya en Estados Unidos leche y manteiga de maní en India arroz y lenteja en América ¿qué? maíz y frioles ¿ok? esas son las comidas básicas y eso te da todos los aminoácidos esenciales los animales sirven no solamente para nutrirnos imagínate que me me escribió un chico que su mamá le dijo que que en su religión estaba dicho que los animales estaban allá para nutrirlo y para servirnos a nosotros que necesitamos comerlo pues no me he dicho tú necesitas comer para animales para esto y aquí entramos en la parte más dulce del hecho de la comida para la conciencia es la parte del amor ahora si yo amo los animales ¿cómo es posible que yo lo mato y lo mato de una manera horrible? mira yo no soy capaz de verlo pero me han dicho que hay pues he probado verlo hay video en Youtube donde hay matadero donde te muestran cómo matan los animales algo horrible yo no aguanto mi estómago no aguanta yo no soy capaz ¿sí? pero si alguien es capaz va a ver que te está comiendo ¿y por qué? ¿cómo lo estamos haciendo? ¿cómo lo están haciendo? yo no me meto en eso va bien y bueno todos lloramos en el mismo idioma todos lloramos los animales sienten mucho más ¿sí? pensamos que no entonces hay hay dos tipos de utilidades ¿va bien? el hecho que que nosotros los animales son útiles pero también tienen un derecho de existir tal vez como tú y yo mírame en los ojos por favor no me comas ¿sí? eso es importante todo lo que tiene cara mejor que tú no te lo coma porque todos los animales tienen conciencia todos los animales sufren ¿para qué? para ti y muchas veces la carne que te come pues la prende la bota eso es horrible pero además de eso están sufriendo demasiado vivimos por la muerte de los demás somos una sepultura eso es Leonardo da Vinci era un vegetariano aquí hay cuatro vegetarianos importantes también Sócrates Madre Teresa Leonardo y Einstein ¿o bien? Pitágora también era vegetariano pues mira aquí están un grupo de nosotros los llamamos salvajes simplemente son personas que están comiendo perro nosotros lo único que comía nuestro perro nos parecería horrible y aquí hay personas que se comían las personas ¿sí? cannibalismo y hay parte del mundo donde todavía existe para nosotros es horrible increíble pero existe ¿ok? entonces hay cosas que nosotros nos impresionan pero al final de la cuenta son cosas que no vemos en el momento que expandimos nuestra conciencia empezamos a ver ¿sí? la cosa cambia es una cuestión de amor es de amor ellos son nuestro amigo y nosotros ¿qué hacemos? lo matamos con mucha facilidad listo coma más fruta te lo dicen tres vaquitas paramos aquí y listo vamos ahora a hacer pregunta y respuesta tenemos 48 personas ¿sí? 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 vamos a ver la pregunta yo debo ahora aquí entendere como funciona la cosa la pregunta donde la veo ok debería ver la más grande espera un momento chicos que aquí va bien estoy mal perdido usted lo sabe que yo estoy muy perdido con eso pero ¿qué vamos a hacer? ok la máscara ¿por qué no comer carne o derivado del animal leche, queso, etc? el por qué es lo que yo estaba diciendo ahora tú bueno la cosa es esta el derivado de leche queso en verdad es un tipo de alimentación que se llama vegana ok yo no soy vegano los veganos son personas que no coman nada que es derivado de la leche aquí estamos la conferencia que estamos hablando es más de hablar para comida para la conciencia significa son la comida que afecta tu centro de energía y tu mente entonces yo puedo ser vegano y muchísimas cosas lo soy ¿está bien? pero como algunas cosas de queso y yogurt ok eso no no me interesa pero eso es entonces ¿por qué no comer carne? mira yo no voy en todos los detalles pero tú ya has visto un poquito la presentación eso es una una de las comidas peor que te puede hacer y te puede comer para ti porque simplemente te está dañando la vida yo te quisiera preguntar ¿cuántas personas o tal vez tú también tienen enfermedades? ¿por qué deberías estar tan enfermo? porque estamos personas que son bastante muchísimo mucho más aliviadas de los demás ¿por qué? porque simplemente tenemos un tipo de alimentación sana la alimentación es lo que prácticamente te da energía para vivir entonces más nosotros somos nos alimentamos de una manera pura de la manera mejor que podamos y más nosotros logramos de tener una una vida mucho mejor además lo que estaba diciendo en la última parte de la presentación es no acumulamos un karma negativo nosotros no estamos matando no estamos haciendo sufrir a nadie solamente por nuestra alimentación muy bien ok espero un momento ok espero un momento que vamos a cambiar aquí así que la veo mejor aquí hay una pregunta muy larga en mi caso soy una persona de complejidad delgada y pierdo peso muy rápido cuando no como bien en el día también como necesito comer más a veces en el día bueno ok bueno tiene que comer más de una vez al día cuál es el problema come 3-4 veces no más de 4 veces pero hasta 4 meses puede comer tranquilamente ok y tú gasta mucha energía muy rápidamente ok quiero llegar a diario de comer alimento burdo pero es difícil porque la condición de mi cuerpo no mira es una impresión que nos han puesto a todos nos han dicho que nosotros necesitamos comer primero 4-5 veces al día no es verdad absolutamente no es verdad y yo te lo puedo atestiguar la segunda cosa es que tú debes comer ese tipo de comida ¿qué te ha dicho eso? porque te han dicho eso y es la comida cultural de aquí de estos países entonces si tú no comes carne te mueres te lo han dicho desde siempre y te convenciste que eso es así y eso es así ahora no es verdad no es verdad ¿por qué? porque como te estaba diciendo yo no como carne desde muchísimos años y más más de la mitad de mi vida soy vegetariano entonces eso no te dice que tú ves que yo estoy primero soy aliviado y segundo no estoy enfermo de nada ok entonces eso que te dice te dice que si una persona puede hacer eso tú también lo puedes hacer entonces más tú que vas a hacer lo puedes hacer si es gradualmente que improvisamente como decir mañana yo me vuelvo vegetariano claramente la idea es aprender a cómo ser vegetariano debes aprender un poquito y esto es tantísima cosa por internet simplemente ¿qué voy a comer? voy a comer esto 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 ¿qué tipo de proteína voy a comer? voy a comer el gluten voy a comer lenteja no sé pues varias cosas que son también proteína y que te permiten de mantener un cuerpo sano ¿sí? muy bien ¿el ajo y la cebolla son prejudiciales? sí hemos dicho que ajo y cebolla pero por esto yo te quiero mandar en el blog donde hay en mi blog donde hay dos artículos que exactamente te explican toda esa parte tal vez te ponemos el link aquí de manera que tú puedas ir allá entonces el ajo y la cebolla son dos comidas tóxicas que son malas para el cuerpo o para la mente o viceversa pero de todas maneras te influenzan negativamente entonces uno dice el ajo es muy bueno para la circulación sí también puede ser bueno para la circulación pero ¿qué prefiere? que la mente se vuelva burda y tu cuerpo le puede servir un poquito o tú prefieres que eliminar ese tipo de cosas además si tú haces un tipo uno estilo de vida sano tú verás que no tienes problema de circulación yo no tengo problema de circulación no como A sí y mucha gente que está conmigo tampoco como A va bien que la gente puso aquí el enlace vete a mirar el enlace y hay muchísimas más explicaciones así vamos adelante con esta con esta pequeña tertulia listo se debe empezar a quitar progresivamente la comida esto depende de tu fuerza de voluntad ok claramente te prepara pero tú lo puedes hacer de una entonces va en tu cocina va a buscar toda la comida si quiere la suegra no le la regala sino le regala la suegra y te libera también de la suegra y ¿qué pasa? te vas a empezar con un tipo de comida diferente ok claramente no es que tú vas a comer solamente herbita ok dices soy mediteriano entonces como solamente ensalada todavía el cuerpo tal vez no está listo entonces que vas a comer vas a seguir la parte del blog que te dice y gradualmente o e improvvisamente en mi caso yo lo hice de una ok digo desde hoy no voy a comer carne todo tipo de carne listo ya entonces mi mamá tuvo que primero pataleó y se que o que 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 ya que me moría cuando vio que no me moría ya tuvo que aceptar entonces yo leo un excedente cocinera también de comida vegetariana todo depende de ti ok Maurizio cambiar la dieta me da ansiedad ¿cómo lo puedo resolver? no es que te da ansiedad ansiedad es lo que te han dicho que te da ansiedad pero no es que te da ansiedad ¿por qué? porque tú comes bien ejemplo yo estaba cuando yo estaba allá tú visto que que comíamos juntos y que no había ningún problema tú puedes hacerlo ok ok los gases se producen por comer comida mala o sucede también cuando uno come bien los gases se crean cuando tú vas a que es una comida que se pudre normalmente cuando hay problema tú verás que crea más gas en tu cuerpo estos gases en la noche crean sueños pesadillas y te hacen más y más daño ahora en el momento que tú empieces a tener una comida más sana definitivamente no solamente evita muchísimo los gases simplemente que también la parte del olor de la fe de la neces y todo eso cambia ¿por qué? porque una carne pudrefata con una ensalada pues tú me dices ¿sí? es una cosa normal y automática además en el momento que tú comis mucho más fibra y que tú comis más vegetales automáticamente tú limpias totalmente el intestino todas las veces entonces el intestino es sano todo lo que entra en sal y automáticamente tú vas a estar mucho mejor probado ok mi forma de pensar puede cambiar por mi forma de comer sí totalmente ¿por qué? porque en el momento que tú comis una comida sutil sutil ¿qué pasa? que automáticamente la mente se vuelve sutil eso no completamente pero se vuelve mucho más sutil ¿qué pasa? que la comida pura va a estimular los chakras más bajos estamos hablando de los últimos dos chakras entonces cuando los últimos dos chakras están abajo estimulados los últimos dos chakras son los chakras más burdos más animales ¿sí? entonces comida roja carne roja todo tipo de carne alcohol cigarrillo todo ese tipo de cosas van a estimular los primeros dos chakras presto cuando estamos hablando de de té café chocolate ya estamos en el tercer chakra de lo del ombligo y todo el resto de la comida de aquí para arriba ¿sí? del centro del pecho para arriba esos son todos los chakras positivos los chakras sutiles entonces en el momento que tú empieces a comer en esa manera automáticamente tú verás que cambia tu manera de pensar más sutil y más bonita tiene el pensamiento más superiores no burda porque la comida burda tipo la carne estimula ¿cómo se llama? tendencia burda ¿sí? tú verás tú miras que raramente tú te encuentres presos y personas que han hecho violaciones y toda cosa vegetariana ¿por qué? porque la mente se sube automáticamente eso verás pero es así va bien bueno esto de Salvador ok hace siete años tengo síndrome metabólico diabetes hipertensión y colesterol entonces dos meses no como carne de ningún tipo ya conscientemente todo el envase que te conocí por las redes sociales que me recomienda para superar este padecimiento no sé si Tino está en línea en este momento pero si vas atrás en Facebook hay un amigo que es un médico que cuando nos conocimos en Ciudad de México él escribió su historia y si tú vas en la historia en Facebook ok del grupo te vas a encontrar la historia de Tino Tino Troncos ¿sí? y Tino tenía diabetes tenía muchísimos problemas y empezó una dieta pues yo estaba hablando en el retiro de eso y él la tomó muy en serio porque es un médico además y la tomó muy en serio y la hizo y bueno no escribió su historia te invito a leerla solamente que tú debes tener el coraje de Tino y la determinación de Tino ¿por qué? porque si tú lo haces tú verás que en un mes si se empieza a comer comida cruda en tu caso comida cruda porque tú tienes todo ese tipo de problemas verás que te va a mejorar no mucho muchísimo ok y eso se han hecho experimentos e investigaciones con eso Tino lo hizo y él siendo un amigo un conocido y de este grupo te puede contactar con él vamos a ver si aquí se encuentra el enlace de la historia de él y te lo va a leer y también te puede conectar con él es una persona muy querida y te va seguramente asesorar en eso ¿listo? bueno vamos a hablar la próxima pregunta ok entonces los polvos en proteína eso que venden sería necesario o no teniendo una dieta vegetariana bueno no sé qué decirte porque mucha gente está tomando ese polvo con el multinivel entonces no sé qué hacer qué decirte pero voy a decirte la verdad pues a mí no me gusta la gente piensa dice no eso polvo espectacular espectacular para quién para el bolsillo de alguien no para ti son cosas ya pues te dicen que tienen toda la tal vez tienen la proteína tienen todo que quieras pero no tienen una comida viva son muertos si y cuando una cosa es muerta es muerta ok entonces además costó muchísimo va a va a la naturaleza regresamos chicos a la naturaleza no es que yo debe pensar en esto si yo le quisiera vender mi producto el dada está haciendo multinivel y me quiere vender un producto y eso pues es claro que él está tirando su producto yo que te estoy diciendo regresa a la naturaleza regresa a las ensaladas regresa a la fruta regresa a comer cosas sanas si me entiendes hay cosas que tú puedes comer ¿dónde? en tu país en la tienda del ventero de la esquina yo no te estoy vendiendo ningún producto ¿qué significa eso? que lo que te estoy diciendo lo estoy diciendo porque pienso estoy convencido que va bien ¿por qué? porque lo hago todos los días yo pruebo a comer lo más sano que puedo cuando viajo a veces no puedo debo comer aparte de lo que come el grupo aún siempre puro pero cuando estoy solo pruebo a comer lo mejor que pueda ¿sí? entonces y aquí regresamos a la historia del 80-20 si tú todo el tiempo cuando estés solo está en tu familia come el 80% bien cuando a veces te descuida un poquito va bien pues tu cuerpo lo aguanta de una manera diferente yo personalmente no considero ningún tipo de de yo a veces he estado con un grupo de gente que se tomaba todo ese tipo de 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 batidos ¿no? son siempre con el batido y la otra cosa es esta entonces dijo pero usted chico eran 5 personas en la misma mesa y todo el mismo con el batido y dice pero mírense enfrente a todo el grupo era un ritiro ¿sí? mírense usted ha visto que son amarillos y dice no yo no lo conozco pero si lo veo la color de la piel no sé si esto es un grupo de chinos pero son amarillos y eran amarillos pero porque para mí se habían consumido ese tipo de cosas no sé yo no te quiero no te quiero como se llama convencer ¿sí? pero yo personalmente no lo hago y yo no lo haría come más sano que pueda la 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 comida sana tiene prana prana es energía lo que te estaba mostrando antes una comida muerta es muerta tiene mucha poca energía tú te puedes comer una cosa así que puede tiene muy poca energía y eso no te sirve para estar bien porque además es estático además para digerir una comida así que te da muy poca energía y pero te pone a cargar mucho tu aparato digestivo eso no es un negocio no es un buen negocio y comer todo ese tipo de alimentación así tampoco es un buen negocio pero es posible porque el costo sí ¿sí? hasta Tino perfecto entonces Tino se ponga en contacto con con este otro chico y lo ayuda por favor Tino me hace tu favorcito y verás ¿listo? muy bien ¿qué más? ok ya Tino se está mostrando con ingesta de vegetales verde crudo de oliva y bueno esa es toda la cosa de todo modo va a leer la historia de Tino ustedes dos se contactan y ya ¿qué opina de lo germinado? espectaculares se haga germinado muchachos esto lo puede hacer en la casa en una botella donde sea esas sí que son las cosas de comer hay varios tipos de germinado entre internet ¿cómo se hace germinado? hemos dicho eso es fácil y esa es energía pura poderosa haga eso y en la casa va bien se compra la semillita y eso la vende en cualquier parte o tienda vegetariana se hace su germinado todos los días le cambia el agua a veces es una cosa sencilla en internet le va a tener todos los detalles y haga eso ¿listo? muy bien entonces eh procura de Colombia Dara quisiera saber cuánta comida al día es recomendable para la conciencia no aquí es para el estómago para la conciencia pocas pero para el estómago depende cuánto comes tú y cuánto necesitas mira es también un tipo de energía nerviosa llamómoslo así hay personas que queman mucha energía de uno comer más ¿sí? y personas que son más tranquila también a nivel metabólico tranquilo mentalmente entonces esta persona de uno comer menos todo depende de la actividad que tú haces todo eso si tú comas dos o tres veces al día me ha dicho no más de cuatro y cuando digo cuatro digo cuatro significa que no vas a comer una fruta ahora y después de dos horas te comes una una cioccolatina después una galleta y tú tienes y tú tienes ¿cuándo? también cuando la noche después de las seis de la tarde todo lo que come se vuelve grasa yo sé que esto no te lo dicen los médicos pero lo que pasa es que después cambia un poquito el metabolismo cambia la manera entonces todo lo que te comes después ya no lo come no lo quema entonces en la noche evita de comer lo máximo que pueda si comes come fruta oliviano si tú quieres comer mucho entonces debes mínimo pasar tres o cuatro horas antes que te va a acostar se va a comer a tu riesgo y peligro ¿sí? entonces todo este tipo de cositas hacémosla hacémosla chicos porque esto sirve mucho además en el momento que tú no vas a comer mucho en la noche o toma un tiempo antes que tú que duermas ¿qué va a pasar? que la el sueño mucho mejor entonces ya llegue descansado en la mañana en la mañana no llegue con la lengua toda llena de toxina porque respiraste porque todavía estaba haciendo la digestión si medita o hace ejercicio va a estar mucho mejor la meditación va a ser mejor hay tantísimo beneficio entonces está cuidado con eso ok dada ¿cómo se debe comer durante el día? es decir primero fruta ¿qué clase de fruta? ¿por qué no se debe combinar agua con la comida? bueno ok vamos a romper algunos mitos primero es sí comer fruta ahora yo pues l'ideal es comer fruta en la mañana ahora yo he probado a hacer eso pues a mí me gusta el yogurte ok claro que el yogurte es filomena de la vaquita de Pavanagar normalmente normalmente cuando viajo me adapto pero normalmente eso es mi desayuno ideal entonces le pongo un poquito de granola o una galleta que me gustara a mí y ya y eso es mi desayuno almuerzo pues en mi caso normalmente no como la noche pero eso es otra cosa el agua ok mezclar el tipo de fruta ahora la fruta es toda buena pero hay dos tipos de fruta que normalmente no se mezclan ¿cuáles son? una es el melón y la la ¿cómo se llama? la la panépol ¿cómo se llama? la piña ¿ok? panépol la piña entonces si tú quieres comer piña cómete una piña pero bien grande como quieres pero solamente piña ¿quieres comer melón? lo mismo todo eso del tipo de fruta claramente si tú comes naranja con banano pues tal vez no te gusta yo normalmente mezclo y otra otra cosa ¿qué tipo de fruta? si yo estoy en Italia y voy a comprar mango a 10 euro un mango así ¿sí? 10 euro eso es un absurdo primero porque ya lo lo sacaron verde lo mandaron para allá y me lo vendieron costosísimo todo eso entonces ¿cuál es la idea? la idea es comprar fruta de temporada local entonces estoy en Colombia compro papaya compro compro mango compro banano que es una fruta que es una fruta deliciosa de temporada barata y barata barata si yo estoy aquí yo no como pera no como manzana no como todo kiwi todas las cosas que son muy costosas y así así coida verde para mandármela acá ¿sí? entonces ¿qué hacemos? ayuda el bolsillo y ayuda tu cuerpo ¿ok? entonces eso es como como de una manera muy sencilla come la comida de tu país come la fruta natural de tu país ¿por qué? porque si hay cosecha tú piensas que la gente la va a sacar de allá a comer verde no pues no lo hace eso entonces te llega con todos los nutrientes con toda la parte que ha crecido con el sol ¿sí? muy bien entonces la otra cosa l'agua mezclarla con la comida mira no es verdad te dicen que si tú tomas agua vas a diluir el jugo gastrico ahora el jugo gastrico tiene un poder tan grande que el agüita no le hace nada si tú te quieres tomar tu agua con la comida hazlo tranquilo no es que te debes tomar un arrona de agua no pero si tú quieres te sirve un poquito de agua con la comida no te preocupes con eso lo que no debes tomar es jugo de fruta o pues claramente eliminamos coca cola y todo ese tipo de cosas porque es totalmente acida es un veneno pues prácticamente si coca cola es toda la gaseosa coca cola es la primera pero es toda la gaseosa entonces ¿qué hace? ¿por qué? porque el jugo de fruta va a fermentar en tu estómago entonces quiere los gases que decía la chica antes ¿sí? fermenta y te crea gases entonces tú no quieres hacer eso ¿qué te hace? te hace tu comida normal y te toma tu agüita si te sirve agua es la única cosa que puedes tomar con la comida y si no no te pasa no vas a diluir ningún suco gástrico absolutamente simplemente te sirve para 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 pasar mejor la comida además si tú vas a masticar muchas veces antes de comer porque la gente hoy come corriendo no entonces ¿qué pasa? la primera diestra está en la boca cuando te cuando te baja ya es como el líquido entonces no te sirve tampoco agua ¿sí? muy bien ¿hay alguna forma de canalizar el agua de la canilla de la casa una de las maneras que yo hago yo te debería mostrar cuando yo yo tengo una casa ya cerca del monte de la más arriba de Babanagar y la próxima semana no cuando regreso de México voy a estar ya un tiempecito te van a mandar la foto yo tengo varias botellas y esta botella son de varios colores entonces tú buscas esta botella y le pones agua a tres cuartos y la pones al sol y eso se vuelve una maravilla entonces prueba hacer eso no es necesario ni siquiera ponerle de varios colores búscate una botella blanca la pones al sol todo el día varias horas ¿está bien? y te va a tomar esa agua esa la va a volver alcalizante pero no solamente le va a dar también energía la energía del sol ¿ok? eso es por el agua que toma pero todo el resto puedes usar el agua de la canilla pero es por otra cosa muy bien vamos a ver ¿qué alimento puede sustituir un trozo de carne? ok esto vamos a hacer el trozo de carne puede ser sustituido por bueno ¿qué es la carne? la carne es considerada importante porque es proteína ahora ¿tú por qué te estás comiendo esa carne? ¿por qué carne o por qué es proteína que te sirve a tu cuerpo? porque es proteína que te sirve a tu cuerpo si te gusta pues la carne con la sangrecita que te va aquí es otro cuento ¿está bien? pero si te sirve como proteína hay muchos muchos tipos de comida que por ejemplo el gluten el carne eso son dos cosas que parecen carne ¿sí? y nosotros por eso este mañana mañana pues ni siquiera mañana en pocas horas nos vamos muy temprano en la mañana y veamos la Didi Lila y yo Lila va a hacer un taller junto a mí pues lo vamos a hacer juntos un taller sobre la alimentación antes del retiro ¿está bien? ¿por qué? porque la idea es llevar este tipo de conocimiento pero no solamente de la parte práctica también le vamos a mostrar una receta y unas cosas por cómo comer bien entonces Diana lo que vamos a esperar Patricia entonces si puede participar en su retiro o en su taller espectacular pero estamos en el proceso de escribir un libro ¿está bien? Lila está curando toda la parte de la receta ¿por qué? porque la idea no es hacer receta complicada como rara no cosa que tú en pocos minutos cocina come sano y bien para ti para tu familia todo el mundo feliz ¿sí? entonces en este caso tú lo que puedes hacer es comer más proteína vegetal en este caso y menos comida proteína animal muy bien ¿qué alimentos se puede consumir si me propones el bar de peso para mantener mi cuerpo sano? ok ¿el bar de peso o mantener el cuerpo sano? ok si estás sobrepeso claramente debes ir de peso si tú quieres bar de peso y tienes un cuerpo normal pero quieres bar de peso quieres volverte con un modelo entonces en este caso no es que te sirva mucho ¿sí? ¿qué necesitamos hacer? mira otra vez vamos a Tino 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 era obeso si pasó si pasó a sobrepeso yo pienso que ahora está súper bien cambia el sistema de alimentación ok y vamos a hacer Tino otra vez te puso un link aquí un enlace vete a mirar eso y te puede ayudar también para entender mejor qué hacer para mejorar tu alimentación César con respecto a la miel ¿la podemos consumir? ok sería una comida sutil o burda mira regresamos a la historia de los veganos pero los veganos los veganos consumen miel ¿por qué? porque viene es un producto animal ok viene de los animales de las ovejas los vegetarianos consumimos miel miel es una de las cosas más importantes o pues una de las comidas estrellas llamamoslo así entonces todo depende cuál es tu filosofía de vida si tu filosofía porque lo que estaba diciendo otra vez esto que estaba hablando de comida para la conciencia entonces la comida para la conciencia la miel es una de las de la alimentación pura sátrica que va a estimular los chakras altos los más los superiores no los inferiores entonces en el caso que tú no eres vegano si yo te puedo decir que puede consumir miel yo consumo miel no mucho pero pues si me lo dan no se lo tengo si lo puedo hacer dada que alimento que opina de los superalimentos como la chía la quinoa la espirulina cúrcuma pues el cúrcuma es más que un alimento es una especia si los otros si son lo veo más como un superalimento espectacular dele no tengo problema con eso me parece muy bien si tú lo puedes hacer además nosotros estamos aquí en Sudamérica entonces la quinoa es fácil de encontrar la chía es muy fácil de encontrar si o no la espirulina es más costosa es más difícil pero siempre se encuentra todo depende de cuánto tú quieres cuidar tu alimentación eso me parece muy bonito mire una cosa es cierta cuando nosotros hablamos de inversión y dices ay pero debo comprar la espirulina la espirulina vale tanto entonces no 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 es muy costoso muy costoso en relación a qué yo le digo qué significa si es muy costoso en relación a un pantalón en relación a un zapato en relación a un reloj en relación a qué siempre decimos que es muy costoso eso no es costoso eso es importante para ti para tu cuerpo para la parte interna de tu cuerpo no la parte externa cuánto se gastan en cremas etc 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 ni siquiera hablar sí para hacer el cuerpo bonito externamente que pues no lo hace pero pues la gente está convencida de eso y cuánto gastamos para nosotros mismos cuánto gasta tú para cuidar tu cuerpo adentro sí entonces si tienes la posibilidad haga este tipo de cosas coma este tipo de comida que le sirve mire estamos hablando de los germinatos los germinatos costan muy 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 poquito va bien y lo pueden comer cualquier tipo de persona lo puede hacer entonces si tienes ese tipo de alimento y verás que su manera de pensar su cuerpo todo porque la cosa más bonita es esta que no es que dices quien sabe si funciona pues tú lo sabes de una te das cuenta y ya en una semana te sientes mucho más liviano te sientes que piensas de una manera diferente wow impresionante porque no es que tú debes creer en nadie aquí estamos hablando de que tú sientes tu cuerpo y tú eres la única persona que pues ¿qué te podría tumbar a ti? ¿si? ¿me entiendes? entonces es tan bonito cuando tú mismo inmediatamente en pocos días ya te das cuenta de esa parte ¿si? muy bien mira me pasó en en Ciudad de México tenemos un amigo que es Saulo y Saulo en la semana que yo me quedé ya en Ciudad de México pues no comió carne y vino el último día que antes de llevarme al aeropuerto me dice tada tú no te imaginas cómo me siento y un domingo que yo no como carne tada es increíble pero ¿cómo te sientes? no magnífico me siento liviano no sé si él está aquí que no está escuchando pero ella decía bueno Saulo ¿qué te impide de continuar con eso? ¿si? todo está en nosotros todo está en nosotros quiere estar bien ¿si? muy bien soy el Ede Medellín Colombia mi niño de dos años y medio sí necesita carne yo no sé qué decirte yo tengo un sobrino que nació vegetariano y todavía está vegetariano hay muchas personas que nunca le dan carne a sus hijos yo no te quiero decir aquí que no no le dan porque la niña después se enferma no tú decides mira haz una cosa muy sencilla entra en internet y te va a hacer busca el niño vegetariano comer la alimentación de la niña vegetariana y todas las cosas yo tengo amigos tengo un amigo que es vegano la niña nunca debe tener 15 años ahora nunca ha comido nada ni de carne ni de huevo ni de nada pues y la niña es espectacular ¿si? entonces todo depende lo que yo quisiera hacer no es que te digo va a hacerlo no investiga tu mismo investiga tu mismo y tú verás ¿si? ejemplo nosotros en la fundación la comida es totalmente vegetariana de los niños chiquitos claramente los niños no son perfectamente vegetariano porque cuando están dos días a la semana en la casa los papás le dan tal vez si tienen plata un supuestamente carne a veces vienen y vomitan el lunes ¿por qué? porque comieron porquería durante el fin de semana pero tú verás investiga estudia y tú decides ¿si? muy bien ¿qué más? los endulzantes sustitutos aspartame ay no aspartame sacámalo saca todo lo que es sintético la stevia es pura es que una comida es una planta que es muy dulce y que pues además se la producimos nosotros en Paraguay se produce muchísimo ¿qué que se está comprando la stevia? los europeos los japoneses nosotros que compramos aspartame que lo venden muy costoso y es una porquería ¿sí? si no se escucha muy bien entonces otra pregunta ¿usted con qué endulza? bueno mira yo evito al máximo de usar azúcar blanca ¿qué más? si me lo debo no dar porque estoy viajando de alguna parte pero evito si yo me hago una aromática me la como sin azúcar porque solamente busco la matica de afuera la pongo ya en la aguita y ya y si debo endulzar de algo con panela o con miel eso es lo mejor si puede tengo stevia muy bien también la stevia no tengo problema no uso nada más que eso ok claramente si alguien me invita a comer un helado yo me como el helado si me entiende pero lo que pasa es raro que alguien me invita a comer helado y primero es cuántas veces como helado en un año entonces eso es como un gusto para estar junto con la gente pero no me crea tanto problema ¿por qué? porque la mayoría del tiempo como de una manera correcta ¿si? ok dada es desde que soy vegetariano y vado de peso pero no de talla me preocupa que mis músculos se están convirtiendo en grasa y por eso estoy pesando menos puede pasar no lo que pasa es esto cuando una persona se vuelve vegetariana según mi experiencia va a tener un equilibrio o va a estabilizar su peso ¿qué significa? si yo mi peso si yo soy 50 kilos y supuestamente debo ser 55 kilos entonces voy a acumular 5 kilos si soy 70 kilos y yo debo ser 55 kilos voy a bar pierdo 15 kilos ¿sí? es cuestión de equilibrar ahora tú dices no cambiar la taglia porque todo disu probado de peso no no pasa nada tú prueba además de decirme cuánto tiempo que seas vegetariana porque yo conozco vegetarianos que son muy gordos pero porque comen mal y hay y hay personas que son nos mantenemos un equilibrio muy bien yo puedo de vez en cuando acumular un poquito de barriga 2 kilos 1 kilo y medio después la pierdo porque el metabolismo de una persona de mi edad ya cambia un poquito pero normalmente son 68 70 kilos 71 pero me mantengo así desde desde 35 años 40 años ¿sí? entonces eso no cambia mucho no cambia tú verás ¿sí? Dala hace 4 meses de radicalmente la carne y el cambio es asombroso ya no tengo la barrigoda antes y la sensación que ya no se tiene hinchado y sensación y genera extrema ¿a quién tiene la respuesta? ¿cómo se llama este chico o chica? Andrés eso es Andrés te respondió entonces ¿cuántos meses? 4 meses ¿ok? entonces va a tener un tiempo y verás cómo eso te va a ayudarle a mejorar tu vida ¿consumir algo de producto de carne o leche o huevo o sombra judicial en algún punto en la práctica de la meditación del yoga bueno, Giovanna mira para no perder el tiempo aquí hay ¿cuánto? ok regreso aquí bueno entonces vete a mirar esa parte ¿no? ¿por qué? porque tú estás mezclando la leche y el huevo bueno la leche no entra en esa parte de la comida burda ¿no? bien aún hoy día de cómo se usa la leche y cómo transforman la leche ya yo no tengo mucha cantidad de leche yo no como leche no tomo leche pero pues de todas maneras sí son muy muy malos para la práctica de la meditación y del yoga y del yoga ¿sí? va a terminar ese artículo que está en el blog entra en el blog y busca alimentación y comida y ves que te va a llegar el artículo y te va a leer y ya hay muchos detalles importantes ¿es mejor utilizar sal marina? porque sí es la única sal que tú deberías usar la sal marina ¿ok? es la mejor sal ¿por qué? porque tiene muchos elementos que te pueden ayudar en muchos minerales naturales no coma todo ese tipo de comida no de comida de sal además le ponen no sé si aquí le ponen el flúor ¿o bien? no me parece que no el flúor sí no le ponen el cloro va bien cloro flor los dos son negativos no se meta con eso si posible eso son sales sintéticas se va a una tienda vegetariana costa tal vez el mismo precio son menos además cuánta sal usted usa usa sal marina lo mejor que pueda ¿sí? hola Dada hace unos meses reducí la carne pero aún no la deo del todo ¿qué puedo hacer para dearla radicalmente? no comerla bueno mira a veces cuando la gente me dice Dada yo como carne solamente dos veces al mes pues si tú ya lo grato de comer carne de no comer carne 28 días hace un poquito más y ya no la comes ¿sí? entonces este tipo de cosas son un pequeño esfuerzo pero ya ha hecho muy muy bien ¿sí? continúa con eso si tú has logrado que ya tienes apuesta de voluntad un poquito más ¿sí? no es difícil si no lo puede lograr pero la cosa es mire esto aquí a todos debe entender cuánto se quiere ¿ok? si usted se quiere de verdad ¿qué significa querer? significa que yo quiero poner en mi cuerpo lo mejor que pueda ahora si yo quiero poner en mi cuerpo bonito maquillado con todas las cosas pues yo lo puedo hacer también ¿listo? esa es la parte externa pero que tal la parte interna sana la parte bonita de un cuerpo la parte que voy a mantener la parte externa también bonita ¿sí? entonces no es difícil y cuando yo digo querer ¿se significa? cuando cuando se habla de religión o de espiritualidad normalmente se habla de templos ¿sí? entonces uno dice si yo me voy en una iglesia nosotros somos catoricos bueno vamos a la iglesia vamos en la iglesia principal la más bonita todo eso entramos tú te imaginas una iglesia sucia con basura en el piso con papeles no las iglesias normalmente son siempre lindas y bonitas limpias ¿por qué? porque un templo entonces el templo se considera limpio se mantiene limpio ahora en el yoga no hay un templo hay el templo ¿cuál es el templo? tu propio cuerpo entonces el templo tu cuerpo que es mucho más importante de una iglesia para ti ¿cómo lo quieres tener? ¿lo quieres tener sucio dentro o limpio dentro? entonces piensa en eso piensa como tú puedes mantener tu cuerpo limpio y tenerlo limpio significa eliminar todas las cosas toda la comida que ya ha sido probada yo te puedo dar conferencias de horas horas con toda la parte científica de eso pero si creas un poquito me dicen si creas me debo creer a mí entro en internet vay a buscar todas las partes negativas de la carne de las hormonas que te estás comiendo todos los días de los antibióticos que te estás comiendo de todos los miedo que tienes los animales todas las cosas que te están llegando a ti y llega el momento que tú vas a pagar por eso entonces ¿quieres evitarlo? limpia tu cuerpo mantienlo bien sano ok me están diciendo que ya debo parar de hablar hoy un amigo me llamó me dice me se puso a bromear conmigo que yo hablo mucho tiene razón ok porque hablo mucho porque ves la cosa es esta todo el tiempo me encuentro con personas que sufren que tienen problemas entonces digo pues mira eso es una cosa ya resuelta solamente hace esto esto eso se lo resuelve y más personas entienden eso y más personas van a tener tranquila aliviada feliz ¿qué mejor que eso? ¿sí? entonces pues se deben aguantar ok Faustino actualmente estoy estudiando agua de mar además de que consumo bastante sal del Himalaya va bien pero aquí a veces no se encuentra ok Faustino está diciendo que se ha mejorado mucho se lo voy a leer después entonces habado entre 18 y 20 kilos menos desde que me conocí imagínate pues que lindo ok imagínate 18 kilos menos no sé si ustedes cuando viajan cuando se lleva maleta ¿qué significa eso? usted ha visto cuando le cecchiano el peso tú ponete con una maleta de 20 kilos encima y llevátela por todas partes ¿sabes qué significa eso? no una maleta no porque una maleta no te la pone en el brazo te pone un moral para acá de 20 kilos y empieza a caminar oye eso es muy libre 20 kilos todo el tiempo ahora imagínate que tú te sabes que su moral tiene el piso y dices wow soy libre eso es como se debe sentir Tino ¿sí? eso es importante Namaskar sufro de acidez a pesar de haber cambiado mi dieta a una vegetariana lo que me resulta para calmar mi acidez si es el agua con limón sin azúcar ¿qué otro remedio podría recomendarme para arcanalizar más el cuerpo? ok mira agua con limón pero pone en una piscita de sal eso va a mejorarte mucho sin azúcar va bien pero lo que pasa es esto que el limón es ácido ok aún es alcalino como es naturaleza pero es ácido entonces si tú le pones una piscita de sal la piscita de sal con el agua con el limón crea una reacción química tan poderosa para tu cuerpo que te va a ayudar mucho otra cosa que puedes hacer es esta entra en internet vete a buscar dieta alcalina ahora se está volviendo bastante bastante popular lo que hace es no mezclar pero me lo he dicho puede hacer una mezcla de la comida o del tipo de alimentación que yo te estoy dando en el blog y entonces eliminando la comida burda chiamarla así y puede hacer una dieta de este tipo y te va a mejorar con mucha seguridad ok pero el agua, limón y sal no agua, limón solamente ok agua, limón y sal tú verás que se huele completamente diferente el sabor y delicioso y eso es un consejo que le voy a dar a todo la mañana cuando despierta si tiene la gana se haga un agua limón y sal un poquito un vaso y se lo toma y la noche antes de irse a acostar haga lo mismo usted verá que primero duerme mejor y la mañana se va a como se llama va a limpiar además eso lo está haciendo una chica que está trabajando con nosotros la directora del hogar de Bobanagar y ella toda la mañana se está tomando un agua limón y sal ok y no solamente ella las personas que están haciendo eso han perdido ya peso han perdido peso no he perdido peso se equilibra el peso donde debería estar entonces haga eso es verdad que es muy positivo muy bien que más uno más si ah pero son 8 12 va bien ok me están diciendo que para crear un mejor material para ti me gustaría o nos gustaría que respondiera a unas preguntitas que puede ser muy sencilla que edad tienes de aquí a aquí a aquí ser hombre o mujer todo eso porque así nos permite de preparar un material mejor para ti para la próxima vez porque la idea es esta además ya grabé la parte de la y pienso que ahora lo van a recibir la parte de la ley universal entonces este mes va a ser más con la ley universal y el próximo mes el próximo mes los próximos cuatro correos o ocho correos que se van a recibir en el curso de internet va a ser enfocado en el cuerpo ok ¿por qué? porque yo quiero que usted me va a entender y mejore cuánto valorar su cuerpo y eso me parece muy importante entonces paramos aquí seguramente hay muchas preguntas pero lo que vamos a hacer es la más importante la vamos a mantener y la vamos a responder o en el libro o le respondemos después ¿listo? entonces paro aquí muchísimo gusto ha sido muy bonito esto porque porque si las personas que están aquí o las personas que van a ver este video pueden cambiar algunas cosas miren no me deben creer a mí yo soy la prueba viviente que un vegetariano puede sobrevivir 35 años sin comer una persona 35 años sin comer carne y toda la cosa que le he dicho mantenerse aliviado bien aliviado si pero si no me quiere creer va a hacer su investigación que es mucho más bonito y se da cuenta de la cosa increíble que le están comiendo que le están de comer le están diciendo además que es buena comida no es buena esta se está se lo está comiendo de adentro si entonces si se lo come de adentro va un día a reventar y cuando reventa ya se enferma y cuando se enferma eso hay muy poco que hacer ¿por qué? porque está dañando su salud está haciendo microacciones todas las veces micro microacciones que le están haciendo le están dañando la salud un día eso va a pasar y un día va a enfermarse entonces evitamos eso muy bien paro aquí muchísimas gracias namaskar gracias 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 Gracias. Gracias.